¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? bueno ah 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 y yo en arroz ¿Qué es lo que pasa? ¿Ya? ¿Puedo ver? Hay un tubio, tiene que verlo. Solo se vuelve a la noche. ¿Dónde está? ¿Se ve en la luna? Meombra'an, ¿no? ¿Supo te quiso ver? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!